Miro tu foto y pienso Como todo empezó Mi corazón tu lienzo Mi paz es mi tormento Para esos días intensos Que me siento tenso Contigo me convenzo Ella es la que todo calma Hace que descanse mi alma Tu delicadeza me desalma Su abrazo me guarda Su corazón mi celda Ella no lo sabe Pero todos los días me salva Y es que esto no lo esperaba Ver tu cara sonrojada Me enamora tu mirada Tus manos tan delicadas Por lo que yo soñaba Me di cuenta que es mejor Que todos los cuentos de hadas Y no hay final feliz Esto no tiene final Pero soy feliz Juntos vamos a caminar Desde que te conocí Siento que no he sido igual Puedo respirar you Gave me hope Used to cope being lonely Ahora despierto contigo en el jardín Contra el mundo porque yo es más bueno y no Y he perdido el par de homies They don't know me like you know me No, no hay manera que pueda describir con palabras ¿Cómo haces para que mi corazón te abra? Sé que yo no soy perfecto Pero tú me haces completo Pero tú me haces completo Para esos días intensos Que me siento tenso Pero Dios me convenció Todo fue un falseto Un plan incompleto Falta lo fundamental ¿A dónde vamos a llegar? Esto es un yugo Desigual Nada más Me di cuenta que con el tiempo Te conocí mejor Ya no seguía Cristo Ahora seguía Christian Dior Viviendo detrás de la cámara La camarada Para aparentar en las redes Una vida realizada La cosa cambia La cosa cambia Ay, yo me acerqué a ti Con Jesucristo de distancia Y sé que etiquetamos todo esto como amor Pero tuve que verificar bien la definición Y al principio hubo en tono Hasta que hiciste el falseto Se reveló el personaje que tienes por dentro Por fuera una mirada tierna Y una dulce voz Pero por dentro un corazón frío Y lejos de Dios Gracias a Jesús por cuidarme de esa mentira Un yugo desigual lo que cause herida Solo pon en perspectiva Que si no ama a Dios Dime quién asegura que te ame toda la vida Todo fue un falseto Un plan incompleto Falta lo fundamental A dónde vamos a llegar Esto es un yugo desigual Nada más Miro tu foto y pienso Cómo fue el comienzo Mi corazón fue tu lienzo Mi paz en mi tormento Para esos días intensos Que me sentí tenso Pero Dios me convenció